¿Qué es la selección Colombia? La valorización de la selección Colombia es enorme. El problema está en el torneo local. En el torneo local tenemos clubes muy pobres, tenemos cada vez más presencia de equipos, entre comillas, desconocidos en primera división. Por ejemplo, acaban de descender dos históricos como Quindío y Cúcuta. Equipos que fueron campeones estarán en la B, mientras que en la A estarán dos equipos con una hinchada mínima como Unia Autónoma y Fortaleza. Con ellos dos ya van a ser 10 de 18 equipos que nacieron en la B en primera división. O sea, de los 18 que van a jugar la Liga Boston del 2014, 10 nacieron en segunda. Entonces, eso nos muestra que hay un problema serio en términos de estatus del fútbol local. Aparte que es un fútbol local que la gente poco ve por televisión, porque el canal que tiene los derechos, que es Wynn, tiene poca penetración. Es un fútbol al que la gente ya no está yendo a los estadios. ¿Y no está yendo a los estadios por qué? Porque los hechos violentos, que no son nuevos, pero que en el último año han explotado con el sesgo regional cargadísimo, en buena medida por la presencia permanente nacional en las finales, ha generado una animadversión de paisas versus y etc. versus paisas, en una tradición histórica hartísima que ya está totalmente plasmada en el fútbol. Entonces la gente le da miedo. La gente le da miedo porque si eres hincha de millonarios, te prohíben ir a Medellín. Si eres hincha nacional y vienes a Bogotá, tal vez te pase algo malo. Si eres hincha junior y vas a otra ciudad, te van a insultar. La gente se está alejando del estadio. Y si la gente se aleja del estadio y el fútbol no se ve por televisión, porque solamente lo pueden ver los 700 mil suscriptores que tiene DirecTV, obviamente el fútbol local se desvaloriza. No, pierde totalmente el impulso y el impacto. Es muy curioso porque cuando uno habla de dirigente deportivo, en general la idea es negativa. Pero curiosamente la Selección Colombia de fútbol ha tenido una excelente gerencia. Y no solamente la de mayores, todas. Si uno hace memoria, en los últimos años hemos tenido a la Selección Colombia protagonista. Hemos tenido a las selecciones femeninas protagonistas. A las selecciones juveniles protagonistas. Entonces se le está dando un buen manejo. Uno piensa en la Selección Colombia y piensa en una lista de patrocinadores enormes. Un montón de dinero. Y un dinero que, hay que decirlo, no se lo han robado. Y si se lo han robado, se lo han robado un poquito.